Si me dieran a escoger, no sabría qué decir Pero ojalá que seas tú, ay solamente tú La que siempre está ahí cuando más necesito La que me regala momentos bonitos Me está robando toda la confianza poquito a poquito Me quedaré contigo Voy a robarle todas las flechas a Cupido Y te daré mi corazón con un motivo Que es solo por tu amor Yo sigo vivo Yo sigo vivo Yo sigo vivo Y te daré mi corazón